Señoras y señores continuamos aquí con el desarrollo de este espacio Miosotis Grullón es nuestra cuenta recuerden suscribirse usted entra a YouTube le coloca Miosotis Grullón se suscribe le da la campanita de notificaciones y se conecta inmediatamente con nosotros multiplíquelo háselo por todas partes ayúdennos a seguir creciendo miren ayer vimos la impactante información de que un joven de 28 años venía transitando a las 4 de la madrugada por la 27 de febrero y cerca de ahí del estadio olímpico a él le lanzaron no una piedra no fue como una roca como de este tamaño no sé como esa persona pudo sostener eso para lanzarlo y lo mató eso como que ha dejado como un sabor como tan amargo un sabor como tan amargo porque yo no sé porque es inevitable que tú le pidas a a la gente joven que que disfrute eso es inevitable y mucho más en tiempo como este donde hay tantas tantas celebraciones tantas cosas pero yo soy de las que dice que independientemente de que la gente cuando tiene veinte y pico de años piensa que hay que tirarse el mundo por delante y que no y que como yo no voy a salir y como no 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 porque la gente está equivocada no es que usted no salga es que después de la la vamos a ponerle lo vamos a poner un poquito vamos a poner después de la una y media de la madrugada la vida usted la tiene en un hilo yo se lo voy a poner real yo no le voy a cambiar nada yo le voy a poner la realidad porque yo manejo información como yo manejo información no me puedo sentar aquí a decirle como hay gente que se sienta en compañio tibio yo le voy a decir la realidad de las informaciones que yo manejo si usted está en una actividad y después de la una a la una y media usted arranca porque yo soy de las que dice que lo que usted no ha gozado hasta la una y media o entonces usted tiene que revisarse usted tiene que revisarse lo que usted lo que usted no ha gozado usted tiene que revisarse revisarse se tiene que revisarse porque a que a esa hora es que se pone bueno perfecto usted sabe ese joven de donde venía él salió normal me voy sin saber que no iba a llegar a su casa porque otro que independientemente a lo que puedan decir y a lo que se la quieran pegar pero si hay cámaras puede determinarse verdaderamente si era un indigente de verdad pero yo le voy a poner los pros y los contras de todo de todo de todo el movimiento entonces ese joven salió sin saber que él no iba a llegar a su casa porque nadie tiene una varita una varita mágica para saber su destino el joven murió ahí óyeme si dentro de todo el episodio grave de él una protección y usted me va a decir que protección mi Osotis si está muerto al que le pasa lo que a él le pasó de una como una roca algo de este tamaño caerle en el vidrio ¿verdad? le abrió una abertura como de este tamaño y lo mató y él pudo estacionarse te digo lo dentro de la desgracia lo que quedó en evidencia que no permitió algo mucho más fuerte no permitió que él sufriera un accidente que se volcara porque después van a decir se volcó sufrió un accidente usted no cree que iban a decir se volcó puede ser que el que lo hiciera si no es de lo que está alegando la autoridad que está investigando el proceso de una persona con problemas mentales que tiene que tener problemas en todo el sentido de la palabra pero las cámaras lo van a decir las cámaras lo van a decir y me imagino que esta información ya la tiene la autoridad y están dándole seguimiento para buscar a la persona le permitió estacionarse eso es una cosa increíble 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 y extraña la información lo cataloga como extraña y es verdad que es sumamente extraño porque algo que 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 óyeme él se estacionó y murió ahí murió es decir que en las condiciones que él quedó ni siquiera pudo decir que voy a coger el celular voy a marcarle a alguien no fue algo mortal y permitió que él se estacionara eso solamente lo permite como yo soy tan creyente eso solamente lo permite algo divino piensen porque hay muchísima gente que no cree en nada no 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 piense como usted quiera yo tengo mi pensamiento mío yo soy creyente y eso está tan extraño que hasta los mismos medios cuando publican la nota dice un caso sumamente extraño una gente que le lanza en algo así muere y le da tiempo estacionarse si alguien me lo explica porque yo no lo entendí se supone que si él murió ahí quiere decir que imagínate tú además el impacto tú vas conduciendo tú no te esperando que te pase una cosa así es decir es algo de sorpresa y él tuvo tiempo de estacionarse se supone que cuando eso lo impactó él prácticamente quedó aturdido cómo pudo estacionarse si alguien me explica eso para yo entenderlo porque yo no lo entiendo porque tú te quedaste aturdido cómo cómo y tú floja el 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 acelerador tú lo puedes hasta presionar es decir ¿quién frenó ese vehículo? pero ok cambio y fuera esa parte quería decirlo quería decir esa parte para el que no cree en nada lo segundo señores la teoría de la policía de un indigente yo le voy a decir una cosa a ustedes yo no sé cuántos programas yo he hecho pero yo he hecho como muchísimos programas muchísimos programas hablando de la salud mental ¿sí o no? ay tengo que reírme porque eso es de en este año 2022 lo que yo me he hablado aquí en este país y en este programa es de salud mental y de los problemas que hay y que recogieran ustedes recuerdan que yo el otro día dije que trataran que vamos a hacer una obra que vamos a empeñarnos que vamos a recoger esa gente que lo vamos a medicar ¿se acuerda ministro? que los que estén en una situación tan difícil lograr que aunque no haya una recuperación porque eso hace que tú llegues a un punto que ya pero aunque sea mejorarte un poquito la calidad de vida yo hablé de eso aquí en el programa ay yo hablé de eso me da me apena mucho voy a repetir el nombre del el joven que no lo he dicho se llama Joel vamos a ver el el Joel Rafael Cabrera Espino vivía en Herrera municipio Santo Domingo Oeste y la policía atribuyó la acción a un indigente entonces dice la policía que el cual dijo que buscaba con fines de apresarlo para ponerlo a disposición de la justicia porque yo no sé el concepto que ellos tienen de indigente porque una persona que ande en esas condiciones es porque tiene problemas salud mental tú no puedes apresar una persona tú lo vas y lo rescatas rescatarlo pero que someterlo a la acción de la justicia del carajo si esa persona necesita atención de un sistema que lo ha dejado a su libre albedrío a su libre albedrío se botó la familia y abandona el sistema por consiguiente la persona se convierte en un peligro público en un peligro público ese muchacho si ese carro hubiese perdido el control se mató un accidente Dios ha permitido poner sobre la mesa la dificultad que hay en adición a todo lo que nosotros tenemos porque se le ha dado la espalda a eso se le ha dado la espalda a eso a eso se le ha dado la espalda a eso se le ha dado la espalda y todos los políticos nuestros de todos los partidos debieron y deberían ver todo eso Abel que está hablando debería ver todo eso todo lo que su partido no hizo estando 20 años en el poder 20 años en el poder y a mi nadie me diga no, 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 no todo aquí en este país depende de lo que hemos tenido atrás porque ahora tenemos muchísimos problemas con variación de medidas de coerción y toda esa gente del pasado toda esa gente del pasado no me vengan con cuentecito a mi aquí todo depende de todo lo que no se hizo en este país todo lo que no se hizo todo lo que no se hizo y ahora esos tajalanes se sientan en los programas de televisión a decir hay que hacer esto hay que hacer aquello hay que hacer tal cosa sobre la base de lo que usted en 20 no hizo no me hagan con cuento a mi que a mi me gusta utilizar el sentido común no me vengan con cuentecito a mi que de político sé yo yo sé lo mañosos que son entonces aquí nosotros tenemos un problema con el renglón de la salud mental ningún gobierno le ha hecho caso a eso ningún gobierno le ha hecho caso no les ha importado no les ha importado esa vaina de la salud mental imagínate tú una gente que pierda el tino dicen en los campos perdió el tino perdió la razón te abandona la familia y te abandona el sistema ¿Quién es el responsable de la muerte de Joel Rafael? ¿Quién es el responsable? Esa gente que anda en la calle no se gobierna ese es el sistema que tiene que captarlos porque esa gente se convierte en peligro público usted no ve que si usted se usted entre ahora a la hora que usted esté mirando este programa entre a Papa Google y coloque la cantidad de personas en RD en República Dominicana que han matado a su madre a su padre y hasta han matado la madre y hermanos juntos porque y entonces te pone la nota el que lo mató con problemas mentales nadie en su sano juicio mata a su familia nadie hay dos escenarios una persona con una situación grave de salud mental y una persona que utilice drogas por eso lo malo de la droga para los que andan por ahí diciendo que la legalicen ellos lo dicen porque no saben lo que están diciendo la droga acaba con tu cerebro por consiguiente llega un momento en que tú no puedes vivir sin esa sustancia y esa sustancia te obliga a tú tener que buscar dinero una persona enferma que todo el mundo lo sabe y lo conoce no tiene discernimiento no puede ir a una empresa a buscar empleo porque todo el mundo eso se nota eso se ve a leguas además una persona que no se ha preparado porque eso no le ha permitido esa situación en lo que está inmersa esa enfermedad de consumo de drogas no le ha permitido prepararse formarse para poder buscar un empleo porque a ti te dan un empleo porque tú sabes hacer algo a ti no te dan un empleo para que tú estés mirando para el techo es para que ejecute una acción ahora que tú no la quieras ejecutar y eso es otra cosa diferente a la persona lo contratan en los lugares para ejecutar una acción no para que esté mirando el techo entonces aquí en este país que nosotros tanto queremos estamos viendo todo ese episodio todo ese episodio y si aquí no se invierte el dinero en el renglón que se tiene que invertir estamos feos estamos feos porque los del pasado no lo hicieron no les importó nada de eso porque ellos dicen que ese le digo como ellos dicen para decirlo de manera despectiva como es que ellos hablan parte de atrás porque en televisión es que se cuadran hablan búte le digo lo que ellos dicen parte de atrás ese loco no me da voto a mí ese loco no me va a dar un voto a mí porque está mal de la cabeza un loquito eso dicen esos tajalanes que ustedes lo ven cuadrado en televisión haciendo una pantalla en televisión que no es ese loquito no me da voto porque es un enfermo ese loquito no me da voto para que usted lo sepa para que usted lo sepa entonces aquí nosotros tenemos nosotros tenemos que chequear bien el panorama bien chequeado porque ese tipo de cosas se van a seguir repitiendo a raíz de eso que le ocurrió a ese joven Joel Rafael un señor se acercó y denunció que le tiraron un bloc desde el peatonal desde el puente peatonal que está frente al instituto nacional de formación técnico profesional infotec en la avenida John F. Kennedy el cual impactó el cristal de la parte delantera de su vehículo provocando un gran hundimiento y dijo el ahora mismo frente al elevado del infotec me tiraron un bloc miren me tiraron un bloc él cogió hizo la denuncia en un video dice el que se libró de ser impactado por el material por la gracia divina de Dios gracias a Dios que a mí no me pasó nada pero eso fue un bloc es decir que una práctica y yo le voy a decir una cosa ahora voy con la segunda parte cuando tú vienes a ver uno bien sanito coge al indigente se queda en un lado toma te voy a dar tanto que yo que yo mira esta comida te la traje porque recuérdense que es una persona que no está en su juicio coge esa piedra y tírala por ahí y no le va a decir para qué tírala por ahí tírala esa piedra cógela tírala ahí tírala la persona va coge la piedra la persona que no está en su sano juicio y la tira y la tira la piedra porque aquí esto aunque mucha gente se resista esto estaba dirigido por muchas mafias establecidas en este país que se establecieron durante 20 años atrás se establecieron esas grandes mafias esas mafias se establecieron en diferentes estamentos en todos los estamentos y ahí hay gente dentro de la policía nacional resistente al cambio dentro de la policía porque se acostumbró a vivir del desorden dentro del cuerpo del orden ustedes no escucharon hace unos días que se dijo en este programa que ni una auditoría se había hecho por años en la policía nacional entonces eso era la garata con puño por eso cuando Vila habla el comisionado de la policía que está ahí se lo han querido picar picaíto y han salido a protestar sin él haber mencionado nombre y salieron como día a protestar o que verdad eso como Vila Nueva Dominicano se lo estoy diciendo yo aquí es verdad eso eso era la garata con puño ahí a la garata con puño no había auditoría de nada de nada no se sabía lo que hacía lo que se pasaba ahí lo que se ha hecho nada porque no había un interés entonces hay una resistencia dentro dentro del cuerpo del orden de muchas mafias ahí dentro establecidas que viven de lo mal hecho hay una resistencia a los cambios dentro de la misma policía y provocan toda esa vaina se lo dice esta que está aquí y osó tigruyó lo que sepa no hay si lo dice no hay eso que lo dice no hay no hay